¿Dónde te has metido mujer? Que no he vuelto a saber más de ti Hace más de un año que estoy aprendiendo a sobrevivir Si la ven, díganle que yo estoy como aquel que se quiere morir Que se muere esperando un amor, que se va y ya no quiere venir Y yo no quiero que a ti te pase igual que a mí, que me muero de amor sin ti Yo no quiero que tú te vayas a morir, como muriendo estoy yo aquí Estoy con el alma, triste y vacía No tengo consuelo, ni de noche, ni de día Estoy como cielo, sin luna ni estrellas No tengo alegría en el alma, sin ella Edi familia, dime de allá yo que si la ve, que le hable de mí, pa' que se acuerde Y yo no quiero que a ti te pase igual que a mí, que me muero de amor sin ti Yo no quiero que tú te vayas a morir, como muriendo estoy yo aquí Estoy con el alma, triste y vacía No tengo consuelo, ni de noche, ni de día Estoy como cielo, sin luna ni estrellas No tengo alegría en el alma Sin ella y si no viene mi hembra Me voy a morir Y si no viene mi mami Yo no soy feliz Y si no viene mi hembra Me voy a morir Y si no viene mi mami Yo no soy feliz Suena ¿Dónde te has metido mujer? Que no he vuelto a saber más de ti Hace más de un año que estoy aprendiendo A sobrevivir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!